Música Debido a la crisis interna y división en el pueblo oroaco, los MAMOS autoridades y el cabildo gobernador Rogelio Torres hacen un llamado al diálogo en Nabucímaque. Las autoridades a partir del fallo que hubo de la corte, las autoridades locales y unas autoridades mayores con experiencia en temas de procesos internos han solicitado varias veces en las que no han hecho presencia al diálogo y hasta ahorita no han propiciado ese escenario de encontrarse, hablar con las autoridades, hablar con los MAMOS, que son las autoridades de base, las comunidades de base. ¿Esta situación cómo viene afectando a la comunidad indígena? Háblenos un poco de los inconvenientes que se han surgido a raíz de esta situación. Por un lado, esta situación ha generado dificultades a nivel familiar, a nivel comunitario, a nivel de MAMO, a nivel de autoridades e incluso en el tema de los servicios, tanto de salud como de educación. Nosotros tenemos muchas evidencias en las que algunas personas le han negado el acceso al servicio de la salud, que han tenido dificultades en el tema de servicios, en el tema de la aplicación de las justicias, porque hay mucha gente que han sometido a prisión o ha sido privado de la libertad sin haberse resuelto los problemas. Y todo eso se resuelve con el diálogo, pero mientras no se permita el diálogo, yo creo que aquí la crisis puede seguir aumentando. Y en eso hay personas que han venido planeando, han venido diseñando, y son personas que no han permitido que los mayores, los MAMO y las autoridades de base se sienten a dialogar. Bueno, usted como Cabildo se ha reunido en los últimos días con funcionarios del alto gobierno, ha recibido el apoyo del Estado. ¿Cómo toma usted este respaldo, este espaldarazo por parte del gobierno nacional? Esto es una responsabilidad en la que las instituciones tienen que entender la situación. Y por otro lado, es su obligación de responder a la institucionalidad indígena, que es el gobierno indígena. Yo creo que aquí la institucionalidad es uno solo, que son los MAMO, son las autoridades del cabildo y comisario, que son los resortes de dirigir al pueblo. El tema de los gobernantes son de paso, esos son momentáneos, esos son servicios que uno le presta a la comunidad. En ese sentido, yo creo que la institución ha entendido, por eso nos hemos reunido con el presidente, con los distintos ministros, con la fiscalía, con la alcaldía, con las distintas corporaciones. Y creo que es importante dejar claro el escenario, de que aquí la responsabilidad y el compromiso es la defensa del territorio, la defensa del ejercicio del gobierno propio, la unidad del pueblo arhuaco, que es lo que más le hemos apostado como líder, en compañía de todas estas autoridades mayores y la gente del pueblo en general. Y ese es el llamado, esa es la invitación que hemos hecho hasta ahora. Cabildo, ¿usted le hace un llamado al señor Sarguahuico Torres para que dialogue con usted y se sienten a hablar? Aquí lo importante es que si uno tiene un principio de ser arhuaco, el primer ejercicio que uno hace es la obediencia, acudir al llamado una y otra vez. Pero cuando la gente se rehúsa, quiere decir que ya no tiene esos principios de la identidad que lo hace ser arhuaco. Por lo tanto, ya toca coordinar con las instituciones que corresponde y para eso está la comisión. Ya queda en manos de la comisión si coordina con la fiscalía o con las instituciones que corresponde y toma las medidas que correspondan. Eso ya está en decisión de la comisión. Y en principio, nosotros invitamos al diálogo. Es para evitar confrontaciones. Es evitar los malos entendidos. Hacemos el llamado al diálogo para que la comunidad, la gente, la gente de base no generen aflicciones, no hayan conflictos internos. Por eso, la responsabilidad de las autoridades, de los líderes sobre todo, es al diálogo. Esa es la primera herramienta sobre la cual hacemos el llamado, la invitación y a todos, tanto a Norella, a Zrabavico, a Jeremia, a todos. Ese es el llamado que le hemos hecho. Ya si se rehúsa, ya la comisión tomarán las medidas pertinentes. Hay una comisión de la comunidad indígena que se encarga de velar porque todos los procesos transcurran de manera transparente. Luego de la decisión de la Corte Constitucional de darle el cargo al señor Rogelio Torres. Háblenos un poco de cómo funciona esta comisión y cómo se vela para que estos procesos sean en total transparencia. Ante esta situación, uno de los mamos del pueblo arobajo se pronunció sobre la crisis interna. A esta altura, ¿cuáles son las medidas que podemos tomar? Entonces, hay cosas que no es de acá. O sea, tiene sus límites. Debe ser también de ordinaria. Hay cosas que son de interna. Entonces, de igual forma, pero nosotros hemos invitado a ellos para dialogar y concertar y hablar cuáles son los propósitos que tienen aquella persona. Pero no han tenido esa voluntad de sentarse a dialogar. O sea, que vemos que no ha tenido capacidad. Entonces, con ese orden de idea nosotros estamos esperando y hasta esta altura yo creo que ya es el momento de tomar las decisiones. Entonces, yo creo que ya es asunto propio. Últimamente ya empezaremos a avanzar desde el momento. Entonces, yo creo que es el papel de nosotros. De acuerdo a la crisis que está pasando en este momento, uno de los que nosotros pues hemos escuchado que siempre se está hablando del tema de las mujeres. Nosotros acá en ningún momento creo que no hemos desconocido a las mujeres. Nosotros somos la base. Para ingresar a Nabucima, que el paso se encuentra restringido, hecho que preocupa a la comunidad arhuaca. Como el compromiso de que las cosas se solucionen como debe de ser. Pero en este momento de pronto hemos escuchado que las mujeres nos han desconocido. Pero en ningún momento nosotros hemos desconocido a las mujeres. Siempre estamos nosotros acá los mayores, los mamos y las autoridades invitando al diálogo, invitándolo a que nos sentemos. Porque nada de esforcejeo, nada de entendimiento que no haya, no se puede. Las mujeres somos parte de la vida, pero las mujeres también tenemos que entender, todos, que las mujeres somos la parte integral, que hacemos parte también de los hombres. Bueno, en este caso estamos en una crisis que también los jóvenes, nosotros, entre mujeres y niños, todo, tenemos el derecho también de apoyar y estar en la realidad, no saber la realidad de lo que está sucediendo. A veces sabemos muchos jóvenes que no sabemos lo que está sucediendo y apoyamos cosas que solamente nos dicen. Entonces, en ese caso, entre los jóvenes también sería bueno que nos escuchen los mayores, y pues dialogar y escucharnos. ¿Qué es el documento? ¿Qué es el documento? ¿Qué es el documento? ¿Qué es el documento? El documento que hemos adquirido, que no está plasmado en ningún documento, sino está en el conocimiento de cada uno de los mamos que ejercemos ese trabajo. ¿Qué es el documento? ¿Qué es el documento? ¿Qué es el documento? ¿Por culpa de quién? Por capricho de algunos líderes que quieren manejar al pueblo indígena a su acomodo. ¿Qué es el documento? 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 ¿Qué es el documento?